Son los primeros agentes de la Policía Nacional en estrenar la nueva indumentaria oficial en Canarias. El tradicional color blanquí negro da paso al azul oscuro. El tejido es poliéster, más fresco en verano y más cálido en invierno. Además, dan una imagen más moderna. Es una uniformidad que, basada en la experiencia, de la operatividad, de los años que lleva prestando servicio el Corpo Nacional de Policía en este país, pues se ha considerado más oportuno proceder a su cambio. Los trajes se han suministrado de forma progresiva en toda España. Empezaron en Madrid y desde hoy están en Canarias. E indumentaria incluye botas antideslizantes e ignífugas, aunque no es el único elemento de seguridad. Es mucho más versátil, es mucho más seguro. Han desaparecido todos los elementos que peligraban en la operatividad en la calle, como corbatas, placas, la gorra que teníamos antes, que tampoco era operativa en los servicios. La experiencia de los agentes policiales que llevan meses con el nuevo traje en la península es, según dicen los policías, muy satisfactoria.